El mono capuchino que acaparó la atención mediática de México tras escapar de una casa y permanecer escondido en los árboles de la capital, fue capturado el miércoles con ayuda de un dardo adormecedor. Lo reportaron hace aproximadamente tres semanas o cuatro semanas en Lomas de Chapultepec, que había un mono capuchino suelto en los árboles. El mono fue encontrado sucio, con parásitos externos y una lesión en el colmillo, reportó la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente. También reportó menos peso porque al parecer los transeúntes lo alimentaban con comida chatarra. Migrarlo hasta una dieta nutritiva, que no sean galletitas comerciales o tortas de tamar. El mono capuchino de especie garganta blanca se encuentra en cuarentena y en exámenes clínicos en el zoológico de Chapultepec de la capital. Hasta el momento nadie ha reclamado al exótico animal de origen sudamericano. Gracias. 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 Gracias.